Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este compacto informativo de la noticia. Soy Rodisely Cárdenas y me acompaño un gran equipo técnico y de producción. A esta hora vamos con información importante. A 11 años de la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, recordemos que se celebra una gran marcha. Vamos con información de último minuto al Palacio de Miraflores. Y así recibimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. A ver, a ver, a ver, la juventud chavista con el puño izquierdo por arriba. Una bulla, la juventud chavista. Tienes un galaxi que te arruina la quicena, te compraste un pergatero y enseñarlo te da pena. Te chuleas todos los bonos, pero no hablas de ese teme, entonces ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Criticas y protestas como a ti, te da la gana. En casa y en equis para te dieron si pagas nada. Una negra, una cocina y dos aires para tu sal. Entonces ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas. ¿Qué es lo que? Vamos, 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 vamos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas. ¿Qué es lo que? Somos chavistas. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es lo que? A tus hijos y sobrinos le dieron su cana y mitad, a tu abuelo una pensión, y a tu hermano una casita, año nuevo y vacación, los pasajes margarita, entonces ¿qué es lo que? Tu muchacho se enfermó, lo llevaste a barrio adentro, le dieron su medicina, y hasta saliste y contento ya puede ahorrar en oro y también ganar en petro, entonces ¿qué es lo que? Escucha chavistas. Que es lo que? Somos chavistas. Que es lo que? Vamos, 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 vamos a comer chavistas y alintras. Que es lo que? Que es lo que? Como chavistas. Que es lo que? Vamos, tantas papas y a mitad, a la inDown. Que es lo que? ¡Un bravo, un bravo, chavistas! ¡Re! 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 ¡Oh, eso es lo que es mío socialista! ¡Miro nada de uno! De recaudar gasolina, de producir en alimentos, y después lo bachaqueas al mil y dos mil por ciento. Si no eres chavista nada, tú eres un corrupto ambiente, entonces ¿qué es lo que es? ¡O por tu vista! Te sirve de las misiones, de la educación gratuita, pero dices que no sirve la revolución bonita. Cuando haya operativo, estaré primero en la lista, entonces ¿qué es lo que es? ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es lo que es! ¡Vamos a la por nuestra patrón socialista! ¡Qué es lo que es! ¡Qué es lo que es! ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es lo que es! ¡Vamos a la por nuestra patrón socialista! ¡Qué es lo que es! La vecina de mis cuadras, de la tierra de cifrina, antes que la piqué, comiendo arroz con sardina, le dije que no es que y me contestó bien mal, porque yo la vi mi hermano comprando la caja clave. El vecino es un macunche, le valvieron la margen, en mi mundo salió corriendo a curarse pausa de quito, ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es lo que es! ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es lo que es! ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es lo que es socialista! Uy, oye, por la banda de laúsica, está una parte más grande... ¡K Top 40 fino casi 2019! ¡Me pute y cerco más! ¡Campos ha zeigt also France! ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es lo que es socialista! ¡Qué es socialista! ¡Nos vemos! Lo sé como quita y nos vemos una ghona. ¡Es... Como dice, la mujer del cielo tiene que ser corazón nuevo en Venezuela, con la piel costada como una flor de Venezuela. Y que viva Venezuela, el resto Chávez, si yo te digo quiero, tú me dices rumba, yo quiero, yo quiero, si yo te digo Chávez, tú me dices vive Chávez. Ahora todo el mundo cantando, el corito que dice así. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. ¡Vamos, pues! Una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la juventud! Presidente, compañeros, compañeras, no es poca cosa la gesta que se ha dado en estos 11 años desde allá, desde aquel Congreso en Puerto Ordaz hasta hoy. Cuando la juventud continúa alzando la bandera de la revolución y se asume presente de lucha, se asume además hombre-mujer, forjador de patria y transformador de la humanidad. Por eso hoy, además con muchísimo orgullo, la juventud del partido tiene en su Secretaría General a una mujer. ¡Rovec Zapoleo! Buenas tardes, Presidente. Saludarle en nombre de nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludarlo en nombre de nuestro pueblo todo, ese pueblo del cual nosotros formamos parte. Saludar a la Dirección Nacional de la Juventud, a los jefes políticos estadales, juveniles del partido, a los vicepresidentes territoriales, a nuestros hermanos que trascendieron a tareas del partido, Mayerlin, Pedro, a nuestra Dirección Nacional del partido. Hoy es un día de alegría para nosotros, 11 años de batalla, 11 años de sacrificio, esfuerzos, victorias, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez y de usted, Presidente. Nuestra consigna desde el décimo aniversario de nuestra juventud es nacimos con Chávez, seguimos con Nicolás. Además, la juventud respalda el liderazgo indiscutible de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y presidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta generación le ha tocado librar la batalla por nuestra segunda independencia, vivir un bloqueo salvaje por parte del imperio norteamericano, plantearse nuevos modelos como usted nos los ha pedido, innovar sin perder jamás la sonrisa. No ha sido fácil, pero lo que nos hace sentir profundamente orgullosos es que a pesar de cualquier dificultad impuesta, el pueblo todo, pero sobre todo su juventud, presidente, sigue de pie en las calles. Y lo hemos podido percibir cuando nos desplegamos por todo el territorio a juramentar a nuestra vanguardia de la juventud del partido. No pierde la esencia de la juventud, movilizados, alegres, como somos, llevando cultura y deporte. Hoy nos corresponde darle balance de un año de direccionalidad política al frente de la juventud del partido más grande de Venezuela, de Latinoamérica, y en proporción a la población de un país, el partido más grande del mundo, pero sobre todo somos el partido de Chávez y de Nicolás Maduro. Hombres leales, hombres que no se han rendido, hombres que creen en el pueblo y en su juventud. Venezuela como un país que cuenta con un bono generacional, donde el 60% tiene menos de 35 años, en edad económicamente activa para producir presidente, por tanto se hace necesario que sea la juventud que se expresa de manera transversal, quien asuma la vanguardia desde cualquier espacio. Por poner ejemplo, de 545 constituyentes, 200 somos aproximadamente jóvenes, de 335 alcaldías, que la revolución cuenta con más de 300, 150 aproximadamente jóvenes, viceministros, ministros, gobernadores, líderes de organizaciones y movimientos, y gracias a quién, a Hugo Chávez y a Nicolás, que nos dan participación protagónica, para que realmente seamos poder y tengamos la capacidad de hacer y de transformar. Desde nuestra creación como juventud asumimos cuatro tareas fundamentales, presidente. La captación, organizar, movilizar y formar. Pero en esta coyuntura se hace necesaria incorporar dos grandes tareas más. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela asume la producción como un deber militante y la defensa de la patria desde cualquier espacio. Pero lo principal es la conciencia, el rescate de lo nuestro, de la cultura como un todo, del respeto a nuestros símbolos. Cuando hoy cantábamos Venezuela y alzábamos nuestra bandera con orgullo, con dignidad, con nuestro amarillo, azul y rojo, con nuestras ocho estrellas, sabiendo lo que cada estrella significa. Tareas principales de la juventud, presidente. La atención integral de la juventud venezolana en lo cultural, en lo deportivo, en la educación, en la vivienda. Contribuir con el diseño de estrategias o políticas gubernamentales dirigidas a los jóvenes y participar en la creación de métodos y aplicabilidad de las políticas gubernamentales en la atención integral de nuestra juventud. Con formar brigadas voluntarias, atender a la juventud de los liceos y las universidades y a sus federaciones, a la Federación Venezolana de Educación Media y a la Federación Venezolana de Educación Universitaria. Y estamos cumpliéndole, presidente, en marco del tercer congreso de la juventud del partido que continúa vivo, como usted nos los ha pedido, tareas fundamentales. Desde la organización que se asumió con el cuarto congreso de nuestro partido, la juventud asumió la RAS, la Red de Articulación y Acción Sociopolítica como el método de organización de base. Ya juramentamos a nuestra dirección nacional hace un año aproximadamente con usted a la vanguardia, juramentamos a todos nuestros equipos estadales, aproximadamente 750 jóvenes vanguardia de estructura y ahorita nos encontramos, presidente, en nuestra etapa de juramentación de estructuras municipales. Ya hemos juramentado 14 estados, 222 municipios, de acuerdo a lo que establece nuestro partido, municipales y parroquiales. En este mes terminamos de juramentar nuestras estructuras, presidente, y en paralelo hemos dado orientación por las instrucciones que usted como presidente del partido nos ha dado y nuestra dirección política del partido de conformar un joven por cada uno de los CLAP, que serán los jóvenes que nos acompañarán en cada una de las comunidades, para no sólo garantizar la distribución en nuestro territorio, sino también el seguimiento y el control de esta política tan fundamental en una época de guerra cruenta a la que está sometido el pueblo venezolano por parte del imperio norteamericano. Pero también desde la organización, presidente, estamos en búsqueda de un joven por cada uno de los municipios y cada una de nuestras parroquias para conformar los jefes que llevarán la política y la técnica electoral desde la juventud para resguardar el voto chavista, el voto revolucionario, de cara a las elecciones del 2020 y a las elecciones que se nos presenten. Porque es la juventud la que debe ser garante del resguardo de nuestro voto. Desde la formación, presidente, de manera permanente en todas nuestras estructuras de militancia, discutiendo, construyendo, renovándonos desde la praxis, inspirados desde nuestras cuatro raíces, Bolívar, Zamora, Rodríguez, Hugo Chávez, desde lo nuestro. Se hace necesario, presidente, ir a la construcción, como también usted nos lo pidió en el tercer congreso de nuestra escuela de formación de cuadros de la juventud del partido, que permita generar las políticas necesarias para que la política trascienda más allá del individuo. Pero sobre todo, para que usted pueda tener una cantera de cuadros como la tiene, formada para el momento en que le toque ejercer un espacio de partido o de gobierno, usted cuenta con una generación vanguardia, consciente del momento histórico que le ha tocado vivir. Desde la producción, presidente, asumimos la vanguardia en el frente de batalla productivo. Nos planteamos ser una generación autosustentable, que impulsamos desde el desarrollo económico y productivo nuestro país, creando desde la conciencia la nueva cultura productiva. Desde ya estamos vinculados a todas las experiencias de nuestro partido, que hemos salido a la vanguardia, desplegados. Desde ya, presidente, estamos desde la dirección nacional de nuestro partido, haciendo el debido seguimiento y control a esa política tan importante como le entregó usted a la juventud venezolana, que fue dos empresas, algodones del Orinoco y conglomerados productivos. La juventud va a la siembra de más de 20.000 hectáreas en la zona baja y en la zona alta de nuestro país, pero también vamos al encadenamiento productivo. Y solicitamos su aprobación, presidente, a través de la articulación, con todas las instituciones necesarias para poder impulsar, desde la juventud del partido, 24 espacios productivos, desde la juventud en el área de producción de proteína animal y su distribución a través del sistema de los comités locales de abastecimiento y producción, para que no solo generemos el seguimiento y el control, sino que apalanquemos la política y podamos nosotros llevar la proteína a nuestras estructuras juveniles y, sobre todo, a nuestro pueblo. Desde la defensa integral, presidente, creemos profundamente que la PACA se defiende desde cualquier espacio, desde cualquier escenario. Uno, desde la juventud, aplicamos el principio de corresponsabilidad, como lo dicta nuestro artículo 236 de la Constitución y es por eso que la juventud del partido, de manera activa, se suma a la milicia nacional bolivariana en campamentos juveniles de manera permanente. Desde lo electoral se defiende la patria, desde lo comunicacional, desde lo internacional, llevando la verdad dentro y fuera de nuestras fronteras, creando conciencia en lo nacional de lo internacional, buscando la solidaridad y correspondiéndola, presidente, haciendo amigos en el mundo y nos hemos dado cuenta que Venezuela cuenta con muchísimos amigos, organizaciones y movimientos del mundo que respaldan a la revolución bolivariana, al pueblo venezolano, pero a usted, presidente, como un hombre leal, un hombre que en una época cruenta no se ha rendido jamás, que es bandera y luz para los pueblos que luchan, que es vanguardia, hoy podemos decir que hemos logrado victorias tempranas, junto a usted, desde Guadalajara, México, conseguimos que Venezuela fuese la sede del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, donde recibimos en nuestra patria a más de 5 mil estudiantes en el evento estudiantil más importante de Latinoamérica, que asumimos vanguardia en la 25 edición del Foro Sao Paulo, recibiendo organizaciones políticas, que atendimos a las brigadas de solidaridad con la revolución bolivariana, recibimos al Secretariado General de la Federación de Juventudes Democráticas, con más de 75 organizaciones juveniles, que nos encontramos con las juventudes del mundo, de Suráfrica, de Chile, de Chipre, de Francia, de México, de Nepal, de Vietnam, de Corea del Norte, pueblos que nos dicen y nos dan luz de que los imperios sí son posibles de derrotar, de que las monarquías sí son posibles de derrotar, como lo hicieron en Nepal, como derrocaron el imperio en Vietnam y Corea del Norte, que nos dice que el socialismo es posible, presidente, que existe, que es palpable y que solo, como lo sabemos también los venezolanos y las venezolanas, en profunda unidad, es posible garantizar la victoria y la revolución de un país, de manera contundente, con un pueblo, con una fuerza armada y con un presidente que lo acompaña. Hoy se encuentran con nosotros, presidente, el Consejo Nacional de Juventud de Rusia, el Frente Guasú de Paraguay, invitados internacionales de Argentina. Ya para terminar, presidente, decirles que el éxito de uno es el éxito de toda una generación. Así lo vemos, trabajamos de manera unida y es necesario resaltar la unidad profunda con la que venimos trabajando durante este año con nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela como un solo bloque, partido y juventud desplegados en las calles. Decía el comandante Chávez y dije que sería una frase con la que cerraría todas las juramentaciones municipales, presidente, y queríamos compartirla con usted. Entendiendo que Venezuela no está sola, que las organizaciones del mundo apoyan las causas justas de nuestro país, pero entendiendo también que no estamos solos, decía el comandante Chávez, presidente, en su primera visita a Cuba, que aún a riesgo de quedarnos solos, debemos seguir levantando banderas de dignidad, levantando banderas de justicia, sin perder jamás la sonrisa, sin perder jamás la esperanza, seguir levantando las banderas de autodeterminación de los pueblos. Aunque nos quedemos solitos en el municipio, en el Estado, en el país, jamás dejaremos de ser la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Leales siempre, hermanos y hermanas! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Que viva la patria! ¿Saben qué? Escuchar los cuentos del arañero nos llevó a nosotros a saber y a entender la grandeza y el gigante Chávez. Y a escuchar luego, como hemos escuchado a lo largo de estos años, las historias de un joven que anduvo por las veredas de coche, que anduvo por allá por el valle, y sabiendo además que en la militancia juvenil es donde se acrisola en el corazón esa conciencia de clase que nos lleva luego en la senda revolucionaria a asumir cada tarea con la grandeza de saber el rol que se juega en el momento histórico es lo que nos hace saber entonces a nosotros y a nosotras que el compañero Nicolás Maduro es hombre pueblo, presidente de nuestro partido, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y además quien alza con nosotros la bandera antiimperialista, así que juventud de la patria, juventud del PSUV, con ustedes el presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Vamos, Nico! 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 ¡No podemos más! ¡Todos queremos paz! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Que viva la juventud patriota de Venezuela! Bienvenidos y bienvenidas a su casa. Esta es la casa de la juventud venezolana, el Palacio Presidencial de Miraflores. Bienvenidos a su casa. Muchachos y muchachas, tremenda roluiveria marcha hicieron ustedes, muchachos. ¡Naguará, pues! Tú sabes que me di cuenta, que la juventud convocó a una marcha en 48 horas apenas. Apenas el lunes, martes, convocaron la marcha con un motivo muy noble, por la paz, por la soberanía, en contra de la guerra de Colombia. Hoy ha marchado la juventud en contra de la guerra de Colombia, por la paz y la soberanía de Venezuela y de América del Sur. Y en 48 horas de convocatoria, no solo marchó la juventud en las calles. Yo lo vi con estos ojos. Lo vi. Y ahí están las imágenes. Me imagino que hay imágenes de eso, porque yo lo vi. A pesar de que todos los medios de comunicación de Venezuela ignoraron la marcha. De que no transmiten ninguna imagen. A pesar de que estos medios internacionales que están aquí no sacan ni una sola imagen de la marcha. Yo me pregunto, si la oposición, esa vendepatria de Venezuela, hiciera una marcha a la mitad, la mitad de la marcha que hicimos hoy, que hizo la juventud, saliera en primera plana del mundo. Gran marcha contra Maduro en Venezuela. O miento. Pero hacemos una Roliverio de marcha, convocada en 48 horas, por la juventud socialista de Venezuela. Y se lanza la juventud. Y se lanza el pueblo trabajador a la calle. Y aquí estamos victoriosos, aunque nos hagan invisibles. Aunque seamos invisibles para CNN, Fox News y todos los medios de comunicación del mundo. Somos invisibles para ellos, pero seguimos en las calles. Somos invisibles para ellos, pero el pueblo está movilizado, consciente, firme, lleno de esperanza y de amor por la patria. Perseverante, como está nuestro pueblo y nuestra juventud. Por eso lo primero que quiero hacer, estamos viendo algunas imágenes de esta marcha. Las primeras imágenes, cuando estaban concentrados en Plaza Venezuela, desbordaron todos los espacios de Plaza Venezuela, muchachos. Qué bellos y qué bellas se veían en Plaza Venezuela ustedes. Brillaban de bellitud, de bellezura, como dice una amiga mía. La bellezura, la bellezura de la juventud. Qué bellezura tan grande. Qué bellos se veían ustedes en Plaza Venezuela. Y luego marchando con sus banderas de Venezuela. ¡Arriba la bandera tricolor! ¡Arriba la bandera de los libertadores! ¡Arriba la bandera de Venezuela! Esa bandera de la juventud, esa bandera tricolor que ustedes ven ahí, amarillo, azul y roja, fue la bandera del libertador Simón Bolívar y de los ejércitos libertadores que fueron por Sudamérica, con la espada llevando la libertad a Sudamérica. Esa es la bandera que llegó a Bogotá, esa es la bandera, la que dice Pedro Carreño, la misma bandera de Pedro Carreño, que llegó a Bogotá. ¿Y quién clavó la bandera en Bogotá de libertad e independencia? Simón Antonio Bolívar Palacios y Blanco, nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Que viva Bolívar! ¡Abajo Santander! ¡Arriba Bolívar! Asimismo es, es la bandera que ustedes llevan todos los días y debemos llevar por orgullo. Es la bandera de Venezuela, tricolor, amarillo, azul y roja. Es la bandera de Colombia, porque Colombia la fundó Bolívar. Y algún día, más temprano que tarde, los bolivarianos y las bolivarianas de Colombia tomarán el poder político y reconstruirán el sueño de Bolívar. Más temprano que tarde, las banderas de Bolívar se levantarán en Bogotá. Esa es la bandera de nuestra hermana Ecuador, porque fue la bandera de los ejércitos libertadores. Muchachas, muchachos, fue la bandera de los ejércitos libertadores. Les doy las gracias a ustedes por haberse convocado y haberse tirado a la calle. Y pido un aplauso para la juventud hermosa de Venezuela. ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Aplausos! ¡Extraordinario discurso! ¡Extraordinario discurso! ¡Extraordinario discurso de Robert Zapoleo! Yo le dije, cuando la abracé, le dije, Robert, hace un año te juramenté como secretaria general de la JPSUV. Y puedo decir, cómo has crecido, muchacha, cómo has crecido, ideológica, política, espiritualmente. Te felicito, Robert Zapoleo, tremenda secretaria general, tiene la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los felicito, muchachos. Te felicito, Robert Zapalante, mucha fuerza, Robert Zapoleo. Con humildad, con amor, con creatividad, con pasión, haciendo las cosas de verdad. Porque el informe que nos da Robeza es de verdad. Somos de verdad. Cada cosa que dice Robeza es de verdad. Por aquí está el hijo de Lila Morillo, lo veo por ahí entre el público. ¿Qué dicen por allá? vi el hijo de Lila Morillo por ahí pero bueno, ahora los saludo voy a certificar que sea exactamente bueno, quiero saludar a toda la dirección nacional de la JPSUV quiero saludar a todas las direcciones municipales Robertza, hemos juramentado ya todas las direcciones municipales todavía nos falta, Robertza dime por ahí por favor ¿cuántas direcciones faltan? tenemos 222 municipios juramentados que equivalen, son 14 estados 70%, 70% ya están juramentadas 222 municipios todas las direcciones estadales ¿cierto? sí, presidente están juramentadas más de 200 municipales y ahora vamos a instalar Darío y juramentar las direcciones parroquiales junto a nuestro partido por eso, pero todavía no están juramentadas las parroquiales algunas, solo Caracas y La Guaira claro, porque son parroquias Caracas y La Guaira ahora de acuerdo a la estructura tenemos una dirección nacional una dirección por cada estado una dirección por cada municipio y ahora vamos a tener una dirección de la juventud por cada parroquia de ahí hacia abajo ¿cuál es la estructura de base? ¿qué hay en la base? porque yo tengo una propuesta aquí en la base tenemos que en la VCH en la RAS cuéntamelo todo, Robertza olvídate de revisar tu papel dímelo de memoria tenemos, presidente como se lo decíamos que lo asumimos en el tercer congreso de la juventud y el cuarto del partido la RAS como el método de organización de base bueno, entonces yo voy a decir lo siguiente, muchachos porque ustedes vienen aquí con grandes victorias grandes avances pero yo le tengo aquí un conjunto de tareas y misiones nuevas para este año que arranca hoy de aquí al 2020 al próximo aniversario en primer lugar en primer lugar estoy de acuerdo las tres líneas fundamentales estudio trabajo y defensa de la patria son tres líneas centrales el estudio la tarea fundamental de fortalecer la educación pública gratuita y de calidad de fortalecer la organización de la OVE de la FEBEC de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria de fortalecer cada liceo cada aula cada liceo todo ahí está nuestro presidente de la FEBEC Diego el presidente Diego sea el presidente Diego de fortalecer cada universidad pública tenemos el 75% del liderazgo y la dirección de los centros de estudiantes y federaciones estudiantiles de la educación universitaria estoy de acuerdo primera consigna estudio liderazgo en el estudio calidad en la educación segundo el trabajo la producción gran misión chamba juvenil ya vamos a hablar de eso Pedro mosca pues como es que se dice por ahí pendiente y vista pendiente y vista que ya vamos a hablar de la gran misión chamba juvenil y del papel de la juventud en esa misión segunda tarea el trabajo y la producción que me proponen la aprobación de los recursos la logística de 24 unidades productivas una por cada estado para la juventud para aportar proteína animal en esta fase de resistencia económica aprobado robertza aprobado las 24 unidades productivas una para cada estado encargo a jorge márquez ministro de la presidencia de todo el apoyo financiero logístico vamos a reunirnos de una vez va si va y la tercera línea la defensa de la patria aristóbulo aristóbulo es primer teniente de milicia un aplauso al profe aristóbulo aristóbulo usted es joven joven eterno aristóbulo no le sale una cana aristóbulo joven el profe ernesto villega ministro de cultura nos trae un regalo por ahí ernesto ya vamos a hablar de eso el ministro de vivienda hay que construir viviendas para la juventud ministro de vivienda de mara villarruel hay que seguir entregando el 40% de las viviendas para la juventud 40% hay que cumplir esa meta está este ministro de la juventud que es un ministro joven mejor dicho no de la juventud el ministro de educación universitaria y rector de la universidad bolivariana de venezuela césar trumpis trumpis militante líder de la juventud tercera línea defensa de la patria muy bien defensa de la patria muy bien la incorporación de la juventud a las unidades militares activas y a la milicia nacional bolivariana aprobado y el apoyo de la juventud a los ejercicios militares fronterizos con colombia de soberanía y paz vamos los quiero ver en la frontera saludo también a la ministra de agricultura urbana joven líder de petare gabriela peña compañera y camarada estudio trabajo y fusil en la consigna estudio trabajo y fusil de acuerdo robertsa estoy recogiendo lo que robertsa dijo para tomar decisiones yo quiero que esto que estamos decidiendo aquí robertsa me lo dejo hoy en la noche en una minuta bien escrita para firmar un punto de cuenta con todas estas decisiones hoy mismo en la noche y mañana se activen todas estas decisiones estamos de acuerdo cúmplase igualmente compañeros compañeras jóvenes de la patria yo quiero pedir más de ustedes ustedes han dado pero yo pienso que deben dar más y que están preparados para dar más en cada ministerio yo aprobé nombrar por lo menos un viceministro de la juventud joven joven sin sectarismo más allá de la juventud del partido de la juventud del país por lo menos un viceministro digo por lo menos uno porque es muy importante mientras más mejor además de los ministros jóvenes que tengo de los ministros y ministras muy jóvenes que tengo que tiene el país en el gobierno bolivariano pero tenemos que ir más allá entonces yo le pido a la dirección nacional junto a las direcciones regionales municipales parroquiales yo necesito cada mes empezando la primera semana de cada mes propuestas críticas críticas autocríticas punzantes y propuestas de políticas y acción de gobierno de todos los ministerios que vengan de la juventud al presidente de la república para el plan de renovación rectificación y cambios necesarios del país quiero que la juventud me haga propuestas permanentes mensuales presidente le están cayendo a coba en tal tema usted debe rectificar tal cosa tal cosa y tal cosa si va yo necesito eso muchachos muchachas robexa pedro infante lo necesito encarecidamente propuesta de cambios de renovación de rectificación yo quiero propuestas políticas y de acción y esto robexa te encargo a ti robexa mira robexa te estoy encargando a ti querida compañera querida camarada poeta cantante no puedes perder tu esencia de poeta y de cantante tu alegría no la has perdido ni debes perderla nunca es tu esencia te encargo a ti robexa y encargo a la dirección nacional sin complacencia no me gusta que me caigan a coba no me gusta que le caigan a coba al país me gusta tener los pies sobre la tierra y yo confío en la juventud que la juventud recoja del pueblo joven y del pueblo en general las cosas que están mal y que debemos mejorar rectificar arreglar y cambiar cuáles son dónde están y qué debemos hacer puedo confiar en ustedes me van a ayudar en eso en el plan de renovación cambio y rectificación de la revolución bolivariana me van a ayudar confía en ustedes muchachos espero mucho de ustedes primer informe que espero le pongo fecha aquí pero mira sin burocracia sin retórica sin protocolo me escuchas bien Darío tú que eres la juventud Darío sin burocracia un aplauso Darío viva vale incansable revolucionario incansable don Darío vivas estuvo en estos días por China una buena gira por China cómo te fue por allá no me has mandado el informe miren compañero fíjense ustedes sin retórica sin burocracia sin protocolo yo quiero la verdad y sólo la verdad y propuestas de acción para mejorar para superar muchachos muchachas hay muchas cosas que han sido afectadas por el bloqueo y la agresión imperialista sin lugar a duda muchas cosas y nosotros hemos ido acomodando las cargas para atender al pueblo en su salud pública 25 mil médicos en las comunidades y pariendo con las medicinas para llegarle al pueblo con el médico y la medicina pariendo por el bloqueo criminal de los gringos en cuanto a salud en cuanto a educación pública estamos listos para arrancar con un récord de escolarización que va a asombrar al mundo más del 90% de niños niñas y jóvenes escolarizados en la educación pública gratuita y de calidad de Venezuela la educación cuidar la educación del pueblo tremendo esfuerzo para construir viviendas ayer entregué la vivienda 2 millones 800 mil rumbo a las 3 millones de viviendas en diciembre récord mundial viviendas de 72 metros cuadrados 3 habitaciones 2 baños sala comedor lavandero viviendas dignas bonitas cómodas decente la salud la educación las viviendas el trabajo de la gente a través del carnet de la patria cuidando el ingreso del pueblo cuidándolo con mucha precisión ahí donde está la guerra más cruda en la especulación salvaje de los precios de la guerra económica pero sobre eso seguiremos marchando todos los días hasta que logremos la gobernabilidad económica completa y la vamos a lograr recuperarnos de la guerra económica con esfuerzo producción trabajo gobernabilidad cuidando la cultura y el acceso de la cultura el acceso al deporte el ser humano en el centro y las políticas públicas las misiones grandes misiones alrededor apoyando la juventud la gran misión chamba juvenil la gran misión en amor mayor para respaldar y apoyar a nuestros viejitos a nuestros abuelos a nuestros adultos mayores a los pensionados y pensionadas pero yo necesito más de la juventud que la juventud con su visión de futuro con su inteligencia y su carácter crítico me diga presidente bueno por aquí sigamos avanzando pero por aquí no vamos bien hay que rectificar uno dos tres cuatro cosas ya y yo le diga a la juventud vamos juntos a ese plan nacional de rectificación renovación y cambio solo la juventud puede solo la juventud debe y solo a la juventud le doy esa confianza absoluta para este plan revolucionario de mover dinamizar la revolución y en ese sentido cayendo y corriendo todas las jornadas de ustedes de visita juramentación deben apuntar hacia una nueva estructura yo creo que llegó el momento así como el partido socialista unido de venezuela ha logrado conformar los líderes de calle los líderes de las redes de articulación sociopolítica las razas y los y los equipos de la juveche yo creo que llegó el momento de ampliar y fortalecer la organización y liderazgo de la jpsv y yo les digo quiero una propuesta para avanzar en la selección en la designación de un líder de la juventud por cada comunidad y por cada calle que tenga el partido organizado líderes de base ustedes creen que se puede ah aristóbulo tú eres de la dirección del partido también Mervin Maldonado que es la dirección del partido un aplauso a este líder juvenil Mervin Maldonado bueno vamos a hacerlo en cada calle y en cada comunidad debemos tener un líder o una lideresa aguerrido aguerrida hecha o parante pues de la juventud del partido socialista unido de venezuela en este periodo de un año de trabajo de aquí hasta el 2020 para tener ojos oídos y manos en cada calle ¿cuántas calles son? ¿quién se acuerda? ¿cómo? son 288 mil y comunidades 48 mil comunidades y 288 mil calles debemos llegar a tener un líder una lideresa de la juventud en las 48 mil comunidades con un equipo con un equipo activado trabajando un periodiquito un mural una cosa una acción articulado a todos de la juventud jovencito 16 años 18 20 años y un líder en cada una de las 200 y un líder o una lideresa en cada una de las 248 mil 288 mil calles del país ¿qué crees tú Robertza de esta idea? un líder en cada comunidad con un equipo y un líder en cada calle con un equipo ¿qué piensas tú? totalmente de acuerdo presidente trabajando de la mano con nuestro partido siempre homologando al partido socialista unido de Venezuela y eso nos va a permitir como le ha permitido al partido territorializar la política tener un contacto más permanente como lo hemos percibido en cada despliegue casa a casa cara por cara caso por caso como nos hemos venido desplegando ya hay muchos jóvenes que desde la estructura del partido porque así lo ha asumido nuestra dirección del partido hay un joven que acompaña en cada una de nuestras comunidades y de nuestras VCH más de 13 mil VCH que hay jóvenes ahí respaldando y dando la cara pues ahora vamos entonces a la conformación del equipo en cada una de nuestras comunidades en cada una de nuestras bases en cada una de nuestras calles porque si se puede presidente nosotros no vamos a fallar y otra cosa que debemos pedirle presidente es que en marco de todas estas tareas y estas orientaciones que usted nos da nos permita a la juventud del partido socialista unido de Venezuela luego de 10 años transitando luchas y batallas podernos permitir ir en ese despliegue al debate político de nuestros estatutos que se adecúen a la realidad actual que estamos viviendo en el país nuestros estatutos no contemplan por ejemplo presidente nuestra raza nuestros estatutos no contemplan la defensa y la producción pues permítanos entonces ir al debate profundo en el territorio con nuestra militancia con nuestra vanguardia para que luego podamos proponerle a usted un encuentro para la aprobación de los estatutos de la juventud del partido listo pues aprobado vayan a la modificación de los estatutos para llevar todas estas ideas del líder de comunidad del líder de calle de la raza todas estas ideas actualizarlos estoy de acuerdo totalmente los estatutos como guía cuando los estatutos guían de verdad la acción política la construcción quiere decir que una fuerza política está viva está viva no se ha burocratizado muy bien aprobado avancemos en eso con toda nuestra fuerza igualmente quiero anunciar el inicio de actividades de algo muy importante para la juventud quiero insistir mucho en el tema de el espíritu unitario de la juventud la JPSUV no puede ser sectaria mírenme los ojos ustedes son un poquito sectarios a veces pasa en la vida porque uno está muy orgulloso de lo que hace pero ustedes tienen que abrir sus brazos su corazón y las puertas de la JPSUV al esfuerzo y el trabajo unitario con el gran polo patriótico con el congreso bolivariano de los pueblos aristóbulo abrir los brazos a la juventud de la UPB presente a la juventud de hora presente a la juventud del partido comunista presente a la juventud de podemos presente a la juventud del MEC presente a la juventud del PPT presente a la juventud de Tupamaro presente a la juventud del congreso bolivariano de los pueblos amplitud espíritu unitario cariño cercanía amistad hermandad ¿verdad? si se puede ¿creen ustedes? o es muy difícil ¿es difícil? seamos sinceros es difícil pero díganme es difícil ser amplio unitario ¿verdad? no es difícil ustedes lo sienten así en su corazón ¿por qué se ríen? ¿cómo es que dice el credo? por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa no al sectarismo no al sectarismo escúchame bien Pedro Infante contigo no al sectarismo compañeros compañeros y compañeras espíritu de hermandad unitario conchale ustedes tienen que crecer este país más temprano que tarde va a estar bajo la conducción de ustedes muchachas muchachos entre ustedes están los próximos presidentes y presidentas de la república bolivariana de Venezuela para los años y décadas futuras del siglo XXI anótenlo así es ustedes serán los futuros diputados diputadas gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas ministros ministras los líderes que tendrán el poder político en Venezuela y su escuela como decía Carol Carolis nuestra escuela fueron las calles los barrios Aristóbulo Ernesto nuestra escuela Darío fueron las marchas el combate calle a calle la persecución cuántas veces nos metían presos nos allanaban las casas nos hacían de todo cuántos compañeros nuestros nos mataron en las calles a balazos nuestra escuela fue la batalla estudiantil sindical la batalla de barrio fue nuestra escuela y allí nos forjamos y luego nuestro gran maestro el maestro de maestros revolucionario y el maestro del poder político fue el gran y amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría nuestro comandante eterno nuestro comandante supremo nuestro gran maestro de todos de un pueblo entero pero fue maestro de nosotros maestro 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 de regañar exigir autoexigir corregir proponer enseñar maestro un verdadero maestro un pedagogo un verdadero maestro entonces yo me pregunto la escuela de ustedes muchachos muchachas es esta batalla contra el bloqueo criminal la escuela de ustedes es la batalla contra la guerra económica la escuela de ustedes es la batalla contra la ultraderecha paramilitar autoproclamada y narcotraficante como se ha demostrado el día de ayer los vínculos con el narcotráfico colombiano de la derecha venezolana ahí están las fotos nadie puede negarlo ustedes la vieron la foto del autoproclamado con un narcotraficante con tres narcotraficantes de la frontera con Colombia paraco asesinos narcotraficantes la escuela de ustedes la lucha contra las mentiras de ellos contra la violencia de ellos pero ustedes se están educando para ejercer el poder político en Venezuela y su gran escuela tiene que ser la escuela del espíritu unitario articulador del espíritu humanista del espíritu chavista yo sé que yo sé que ustedes son así tienen la juventud del partido socialista unido de Venezuela cohesionada ahí no hay fracciones grupos grupúsculos ahí están unidos hermanados ahí trabajan con el corazón abierto y así debe ser con todo el gran pueblo patriótico deben tener encuentros permanentes con las juventudes del pueblo patriótico toda la semana ustedes se reúnen los lunes en la noche como a las 12 de la noche una cosa rara esta juventud se reúne a las 12 de la noche los lunes y le da el martes bueno reúnanse todas las semanas cada 15 días con las juventudes del gran polo ¿están de acuerdo? aprobado pues unidad 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 por eso anuncio con este espíritu unitario la activación de la escuela superior de formación política de la juventud del partido socialista unido de Venezuela que va a llevar el nombre de Antonio José de Sucre que arranca su funcionamiento la escuela superior de formación política política para la juventud venezolana todo el mundo a estudiar todo el mundo a formarse y debe llegar la formación política ideológica José de Sucre de la juventud del partido socialista unido de Venezuela todo el mundo a inscribirse son tareas fíjense ustedes vinimos al trabajo se llevan un conjunto de tareas para irlas afinando para irlas afinando quiero anunciar me acaban de informar que hoy miércoles no jueves jueves 12 de septiembre hemos llegado a las 12 millones de firmas no más Trump no más bloqueo criminal 12 millones de firmas hoy jueves y ahora vamos a la acción remate final Darío el remate viernes 13 sábado 14 y domingo 15 vamos al remate 12 millones de firmas récord nunca se había recogido tanta firma diciéndole al pueblo de Venezuela no más bloqueo no más sanciones no más agresión del imperio no más Trump no more Trump no more Trump 12 millones 12 millones viernes y sábado y domingo la juventud el gran polo patriótico el congreso bolivariano de los pueblos todos desplegados en las calles la la el movimiento somos Venezuela casa por casa caso por caso cara por cara recogiendo las firmas voluntarias conscientes rebeldes del pueblo de Venezuela he designado a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez junto al canciller para que lleve todas las millones de firmas más de 12 millones de firmas que el pueblo venezolano ha dado para llevar esta carta al secretario general de Naciones Unidas y decirle al mundo aquí está la inmensa mayoría del pueblo venezolano diciendo no más bloqueos no más sanciones y la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Rodríguez irán este año a la asamblea general de Naciones Unidas a llevar las firmas del pueblo de Venezuela a llevar la voz y la verdad del pueblo de Venezuela yo fui el año pasado a Nueva York este año no voy a ir este año me quedo con ustedes trabajando aquí en Venezuela bien seguro y bien tranquilo va Delcy junto al canciller a llevar nuestra voz nuestra verdad la voz de Delcy y del canciller son voces de grandes quilates conocidos en el mundo respetados en el mundo y yo tengo una agenda sorpresiva intensa y que les va a gustar mucho para todos estos días de septiembre tengo mucho trabajo por la patria para defender la paz de Venezuela para seguir llevando adelante todo este plan de recuperación crecimiento prosperidad felicidad social así que cuento con ustedes siempre y ustedes cuenten conmigo siempre cuenten conmigo quiero decir bueno tenemos algunos invitados internacionales aquí se encuentra una delegación de Rusia una gran delegación de Rusia del Consejo Nacional de la Juventud de la Federación Rusa un aplauso que viva Rusia aquí está Grigory Petruchak Valeria Dubravina Valeria saludo Vladimir Chetty Alexander Bobret Artet Alichek Alexandra Arabadachetian Maxine Gabrielian Cristina Escriabina Ilia Isniak Victoria Altunina y Andrei Ekdokimok bienvenido yo quiero un saludo Grigory Petruchak presidente del Consejo Nacional de la Juventud de Rusia bienvenido hola juventud ajá уважаемый господин presidente уважаемый ministro уважаемый член учредитель собрания estimado señor presidente de la República estimados ministros estimados miembros de la Asamblea Nacional Constituyente нам сегодня очень жарко но не потому что мы с другого continenta а потому что мы находимся среди настоящих друзей nosotros tenemos mucho calor pero no es porque estamos en otro continente sino porque estamos en un pueblo caloroso за несколько дней проведенных здесь мы нашли истинных друзей настоящих коллег партнеров en estos días que hemos pasado en Venezuela hemos encontrado verdaderos amigos verdaderos colegas verdaderos socios вы знаете Россия y Venezuela очень похожи ustedes saben que Rusia y Venezuela se parecen mucho похожи своим сердцем похожи своей шкалой ценности похожи своим желанием независимости se parece mucho por su corazón por su deseo por la independencia вы знаете нас тоже обложили санкциями ustedes saben que nosotros también estamos sufriendo las sanciones но мы становимся от этого только сильнее pero nosotros lucharemos con ellos fuertemente а вместе мы будем еще сильнее pero juntos seremos mucho más fuertes yo quiero enviarle un gran saludo de la juventud de Rusia слова солидарности y большого желания tружить различными молодежными организациями наших стран un deseo de solidaridad y gran amistad de todas las organizaciones juveniles y y de la juventud de la juventud del PSUV en su once año de aniversario de la juventud 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 пожелать вам успешной реализации поставленных задач сегодня президентом Maduro deseo buenos éxitos en todas esas tareas que le designó el presidente Maduro también quiero поблагодарir goesteprimente коммунистическую молодежь которой la juventud de la juventud de la juventud de Venezuela porque el próximo lunes de septiembre cumplen 72 años y конечно с большим удовольствием хочу пригласить молодежную организацию de Venezuela к нам в России в том числе и на празднование 155-летия Великой Победы también hago una invitación especial a toda la juventud de las organizaciones juveniles para que viajen para Rusia aprobado la juventud de Venezuela. Y nos contaremos como realmente es Venezuela tanto en Rusia como en todo el mundo. ¡Que viva Rusia! ¡Que viva la unión de Rusia y Venezuela! Gracias, Grigory. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Fansiva! Grigory Petruchok, nuestro amigo, presidente del Consejo Nacional de la Juventud de Rusia. Estamos construyendo lazos profundos del nuevo mundo multipolar. Lazo de juventud a juventud, de pueblo a pueblo, de gobierno a gobierno, de partido a partido. Construir los lazos para el futuro. Ya ustedes de la juventud se conocen. Imagínense ustedes cómo serán las relaciones de Rusia y Venezuela en el 2030, en el 2040, en el 2050. De unión, de desarrollo, de prosperidad, de felicidad, de independencia, de paz, de paz, de paz, paz. Si alguien sabe valorar la paz, el pueblo ruso, que fue invadido por Hitler, que fue destruido el 80% del territorio. 20 millones de muertos. 20 millones. 20 millones de muertos. En la guerra y por el hambre de la guerra. Pero fue el pueblo de Rusia, en la gran guerra patria, quien derrotó al ejército nazi fascista de Adolfo Hitler. Fue Rusia que ganó la guerra, junto a los pueblos del mundo. Valiente pueblo ruso. Admirable pueblo de Rusia. Muy pronto vamos a abrir el vuelo directo. Caracas, Moscú. Directo. Para que la juventud vaya a pasar vacaciones a Rusia. Un plan vacacional especial. ¿Están de acuerdo? Y ahora quiero, Ernesto, por favor, está el ministro joven aún. Ernesto Villega. Ah, ¿les gustó el viaje, no? ¿Les gustó el viajecito? Ernesto Villega. Atención, oído. Fíjense qué bonito esto que vamos a mostrar ahora. Bien bonito. Atención, oído. Ernesto Villega nos ha traído como ministro de Cultura un regalo para la juventud. Para este día bonito hoy. El día ha estado bonito. Ha estado nublado, pero no ha llovido aquí, en Caracas. Y entonces ha estado caluroso, pero con sombra. Aunque hubo sol durante la marcha, bastante. Ernesto Villega, ministro del Poder Popular para la Cultura, periodista, cronista, poeta, nos ha traído un regalo. Porque el 4 y el 5 de septiembre pasado, en Roma, Italia, un grupo de jóvenes venezolanos, guitarristas, ganaron el primer lugar en la categoría de 20 a 22 años, con una puntuación de 100 puntos en el concurso Ensamble de Guitarras Armónicas del Centro de Formación Cultural a Manao. Aquí están ellos, Yehiel Figueredo, Sara Campos, Jeremías Figueredo, aquí está su director, Giancarlo Figueredo, y todos los participantes del Centro de Formación Cultural. Vamos a darle un aplauso a esta juventud, que lleva la cultura, el espíritu bello de Venezuela al mundo. Ernesto, por favor. Señor presidente, aquí están estos muchachos que forman parte de la generación de oro que también se expresa en la cultura, con talento de exportación, reconocido en el mundo. Estos muchachos forman parte de una agrupación que por muchos años estuvo trabajando por su cuenta en el barrio El Carmen, en la ciudad de Barquisimeto, que por cierto está de aniversario este fin de semana. Son los guaros rajados, dice. Guaros rajados de Barquisimeto, barrio El Carmen. Qué bonita experiencia. Estuvieron trabajando, presidente, por su propia cuenta con los muchachos, no solamente con música, sino con otras disciplinas artísticas, y con la autorización suya, presidente, ante algunas dificultades que ellos estaban confrontando, decidimos absorberlos y crear, a partir de ese grupo, el Centro de Formación Artística Amanauk, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Y cómo estuvo la cuestión en Italia? Yo quiero saber dónde estuvieron, cómo estuvieron. Quiero darle la palabra a su director para que ellos mismos lo cuenten, presidente. Giancarlo Figueredo. Giancarlo nos va a contar, presidente, cómo en su conjunto obtuvieron la primera premiación como ensamble. 100 sobre 100, presidente. 100 sobre 100. 100 sobre 100. Y los muchachos individualmente también participaron en el concurso internacional de guitarra a Lirio Díaz y estuvieron en los tres primeros lugares, cada uno de los participantes. Qué feliz debe sentirse... Venezolanos todos, del Estado Lara. Adelante. Qué feliz debe sentirse a Lirio Díaz donde esté de ustedes. Buenas tardes, presidente. Bienvenido. Un honor estar aquí delante de ustedes, de esta juventud preciosa. Orgullosos de estar, de venir, de estar llegando ayer apenas de la ciudad de Roma con este orgullo tan grande que sentimos en nuestro pecho de representar a nuestro país en uno de los concursos más importantes del mundo a nivel musical, a nivel de guitarra, donde participamos y competimos con Austria, con Inglaterra, con los mejores conservatorios del mundo. Y chamos de barrio, porque son niños de barrio. Formándose en una casa de la cultura muy humilde en el barrio del Carmen. Muy humilde en el barrio del Carmen. Nosotros tenemos una población de 220 niños en esa casa de la cultura que ya no cabemos porque son demasiados niños a partir de cinco años en adelante. Decidimos, en nombre de Dios, irnos a esta aventura. Le dije, muchachos, tenemos lo que se necesita para concursar. Tenemos lo que se necesita para ganar. Hicimos maromas para poder conseguir los pasajes. Gracias a la almiranta Caron Meléndez por la ayuda. Ella, a través del compañero Diosdado Cabello, cuatro o cinco días antes del concurso, porque con lo que usted decía, presidente, por la burocracia, nos habían dicho que no se podía, que no había los recursos, que no se podía llevar a los muchachos para Roma. Nosotros, con la fe primeramente en Dios, tuvimos cerca, tuvimos la presentación con el compañero Diosdado, con la almiranta, y ese mismo día se aprobó los recursos para que estos muchachos pudiesen viajar. ¡Qué bueno! ¿Pegamos una? Sí, señor. Llegamos a Roma, el 5, muy cansados, simplemente al llegar, nos estaban esperando en el Conservatorio de Música, y nos hicieron... ¿Directo? Directo, sin calentar, sin practicar, sin nada. Es trasnochado, como dicen. Sí, señor. Sí, señor. Y las ganas... Estaba haciendo calor en Roma. Sí, señor. Y la bandera, y la bandera la llevamos, igualmente, y los muchachos se sentaron, el primero que se presentó fue Jeyel, y Jeyel corriendo adelante, y yo con la guitarra atrás a final, porque no nos dio chance para absolutamente nada. Y aún así quedaron de segundo lugar en categoría solista, compitiendo con los mejores músicos del mundo, con los mejores guitarristas del mundo. Segundo lugar, mejor puntuación. Y para nosotros es un orgullo decirlo, presidente. Que sí se puede. Esta es la Venezuela potencia y positiva que se quiere. La Venezuela de verdad. La Venezuela bonita. Sí, señor. Bonita de alma. Y miren, ¿no trajeron la guitarra? ¿Para echar un tocadecito aquí? Sí, por ahí traímos una... Por ahí traímos una guitarra, sí, señor. Bueno, pero vamos a escucharlo, porque tampoco... Hay que escucharlo. Claro. Ah, mira, está saliendo la guitarra. Habrá suficientes micrófonos para transmitir. Puse a parir al equipo. Mira. Tiene... Ah, mira, ya hay sillas y micrófonos. Bueno, ahí está, mira. Perfecto. ¿Te parece? Giancarlo. Mira, qué bonito pues ya. Hasta una guitarra hay. Mira, me alegra mucho. Giancarlo. Sí, presidente, nosotros somos una fundación que trabaja con niños en condición de vulnerabilidad, de muy escasos recursos, de Barquisimeto. Bueno, vamos a prepararnos allá la silla, el paral, el micrófono. Vamos a apoyar al equipo para escucharlos, porque están llegando de Roma. Están llegando de Roma, con un éxito en la mano. Esta es la Venezuela bonita, la Venezuela que se cultiva, la Venezuela de verdad. Yo he estado varias veces en Roma, una vez acompañando al comandante Chávez en el año 2006. Luego como canciller y luego como presidente. La última vez que fui a Roma fue a una reunión con el Papa Francisco. Y después nos fuimos, Silvia y yo, ¿te acuerdas, Silvia? En la noche, a caminar por Roma, agarraditos de la mano. Y por allá en una pizzería salió una señora, Maduro, me dijo. Maduro, bambino, ¿qué hace por la calle de Roma? Y me hizo pasar a un restaurante y nos brindó tremenda pizza. Porque el pueblo de Roma, bueno, Roma es una ciudad hermosa. Hermosa, sí, señor. Es una ciudad-museo. De hecho, presidente, nosotros tenemos una anécdota muy buena porque el 5... Estos muchachos dictaron talleres de música venezolana en el Instituto Ítalo Latinoamericano en Roma. Donde habían maestros de la música y se pararon y los aplaudieron de pie hasta más no poder. Bueno, vamos a aplaudirlos nosotros. ¿Están listos? A la una, a las dos, a las tres. Así vamos a despedir con música de orgullo venezolano este acto. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la paz! Muchas gracias. ¡Música! ¡Que viva la patria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!